Hola, te doy la bienvenida. ¿Es el pastor alemán de alto mantenimiento? Aunque los pastores alemanes son de bastante bajo mantenimiento en lo que respecta a cortes de pelo, trabajando sin correa y fomentando la obediencia, esta raza puede ser de alto mantenimiento en términos de muda, requerimientos de actividad y ansiedad por separación. Los pastores alemanes no son de bajo mantenimiento en todos los sentidos, pero hay algunas áreas donde se puede esperar que se requiera un mantenimiento mínimo. Si hablamos de corte de pelo, los pastores alemanes tienen un abrigo de longitud media que nunca necesitará ser recortado. El grueso subpelo de tu pastor alemán lo mantiene caliente en el invierno y se despojará en el verano para mantenerlo cómodo y de hecho recortar o afeitar el pelaje puede arruinar sus cualidades protectoras. Sin correa, a diferencia de algunas razas, como muchos perros abuesos que son lo suficientemente felices como para escabullirse del patio o alejarse de su correa, si se les da la oportunidad, la mayoría de los pastores alemanes se quedan con su dueño y no huyen. Si quieres un perro que pueda pasar algún tiempo en el patio trasero sin que te preocupes de que salte la valla o se desentierre, el pastor puede ser una buena elección. En cuanto al entrenamiento, si quieres un perro al que puedas entrenar para que no te arrastre por el camino cuando salgas a pasear o hacer contranavegación a la primera oportunidad. El pastor alemán es una excelente elección. Una vez que tu pastor entienda lo que quieres de él, las posibilidades de que haga lo mejor para obedecer son excelentes. Los pastores alemanes nunca fueron diseñados para ser mascotas. Mientras que muchos de ellos pueden y viven felices como mascotas familiares, solo les va bien en hogares que ofrecen mucha actividad y compromiso. Tu pastor alemán querrá ser parte de todo lo que tú haces y probablemente necesitará un compromiso extra fuera de las actividades familiares normales. También son llamados perros con velcro, que se pegan a tu persona en todo momento. Y no es raro encontrar ansiedad cuando los separas de ti. Necesitan amor, comida de alta calidad y un refugio adecuado, como cualquier otro perro, pero también hay aspectos del cuidado que no deben ser ignorados. Hablemos del aseo. Los pastores alemanes necesitan ser cepillados regularmente para quitar las esteras y el pelo muerto de su pelaje y estimular el crecimiento de nuevo pelo. Necesitas cepillar a tu pastor alemán tres o cuatro veces por semana durante la mayor parte del año y pasar horas cada semana cepillándole durante las estaciones de muda. Las uñas negras y duras del pastor alemán normalmente necesitarán ser limadas o cortadas regularmente, a menos que tu perro sea muy activo en superficies ásperas que desgasten naturalmente las uñas. El entrenamiento. Los pastores alemanes son perros muy inteligentes que requieren un entrenamiento regular desde la edad de cachorro hasta la edad adulta. Para la mayoría de los pastores, el mínimo de entrenamiento básico será insuficiente. Tu pastor necesita actividades, trucos o un trabajo que hacer para mantenerse estimulado apropiadamente y evitar el comportamiento destructivo. No consigas un pastor alemán a menos que estés deseando entrenarlo para hacer cosas contigo. El ejercicio. El pastor alemán es una raza muy activa que necesita mucho ejercicio. Si no le das a tu perro suficiente ejercicio, será evidente que está corriendo por toda la casa creando caos. La mayoría de los pastores necesitan al menos una hora o dos de ejercicio activo al día, además del entrenamiento. Hablemos de la comida y los suplementos. Si quieres que tu pastor alemán crezca fuerte y saludable, necesita alimento de alta calidad. Como la mayoría de los pastores son muy activos, una dieta alta en proteínas es ideal para ellos. Debido a que los pastores tienden a ser propensos a problemas de las articulaciones, deberías agregar a su dieta suplementos nutricionales como la glucosamina, chondroitina y omega 6. Los pastores alemanes que son criados o introducidos lentamente a otros animales y que son cuidadosamente socializados con otras personas son generalmente animales muy sociables y son maravillosos compañeros. Son apreciados por su lealtad y prosperan cuando son tratados como parte de la familia. Si quieres conocer todo acerca del pastor alemán, te dejo el link de acceso al curso Secretos del Pastor Alemán en la descripción del video. Te dejo los links de mis redes sociales abajo en la descripción. Y no olvides de suscribirte al canal de YouTube y activar la campana para ser notificado de nuevos videos. ¡Hasta pronto!